Marcos Ginoukio, conocido popularmente como el primo, se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales después de su participación en la casa más famosa del mundo, donde se alzó con el título de campeón. A través de su cuenta de Instagram, este salteño carismático compartió un video que dejó a sus seguidores deleitándose con sus habilidades culinarias. El video muestra una preparación culinaria exquisita en la que se emplean cebollas, queso gratinado y otros ingredientes irresistibles. Lo más llamativo es que eligió acompañar la secuencia con la melodía icónica de la película de Disney, Ratatouille, lo que añadió un toque mágico y divertido a la experiencia culinaria. La publicación no se limitó a mostrar el resultado final del plato, sino que también incorporó una interacción con sus más de dos millones de seguidores. Utilizando la función de encuesta en sus historias de Instagram, el primo planteó la pregunta, ¿salió? Esta simple pregunta desató una oleada de respuestas entusiastas por parte de su comunidad virtual. Sorprendentemente, el 96% de los participantes en la encuesta manifestó que la receta había sido ejecutada de manera impecable. Esta respuesta abrumadoramente positiva no solo destacó la destreza de Marcos en la cocina, sino también el fuerte vínculo que ha construido con su audiencia, la cual está dispuesta a apoyarlo y celebrar sus éxitos, incluso cuando se trata de incursiones en un terreno tan diferente al que inicialmente le dio fama.